Ella estaba en el frente jugando y viendo TikTok cuando dos de sus aprensivos le lanzaron y le quitaron los celulares. De pronto escaparon y más tarde la policía recuperó los celulares y están aquí interveniendo. ¿Dónde fue eso? En Vista del Valle. ¿Como a qué hora sucedió? 9.15 o 9.30. ¿Qué edad tienen tus hermanos? Uno tiene 16 y el otro tiene 13. ¿Cuándo ellos llegaron ahí qué le dijeron ellos? Dice que le estaban apuntando con un arma detrás del suéter y le quitaron los celulares y se fueron. ¿La reacción de tus hermanos cuál fue ahí? Ellos se quedaron quietos un rato y después dijeron a todo el mundo en el bar que lo habían trajado. ¿Y qué andaban ellos? Ellos andaban en un motor CG azul y ellos no andaban encapucheados ni nada. ¿Cómo andaban? O sea, ok, ya lo acabo de decir. ¿Son frecuentes los atracos? Los atracos, o sea, sí, bastante. ¿En qué lugar fue? ¿Cómo? ¿En qué lugar? En Vista del Valle, cerca del liceo Pedro Enrique Urreña. ¿Qué pedirle a las autoridades? Que tomen carta en el asunto porque son muy frecuentes los atracos y no están patrullando medio menos. ¿Los tipos de celulares de son? Samsung y TecnoPocket. ¿Tu nombre es? José Miguel García. José Miguel, ¿cómo a qué hora fue eso? 9 y 15, 9 y media, por ahí. ¿De la noche? Ajá. ¿Estos los teléfonos los tienen aquí? Sí. No. 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 A si. No. 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 warz